Un hombre de la tercera edad perdió la vida y otro más quedó lesionado al registrarse la explosión de un polvorín en la comunidad de Jamandúcuaro, en este municipio de Tlazazalca. Sobre la tragedia, se pudo conocer que la tarde de este lunes los dos masculinos se encontraban laborando de forma normal, cuando en un determinado momento se registró el fuerte estallido. De inmediato, el hecho fue reportado al servicio de emergencias, arribando elementos de la Guardia Civil, quienes resguardaron el sitio y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron el fallecimiento del señor José Luis I., de 67 años de edad, quien era originario y vecino del municipio de Churincio. Además, los socorristas auxiliaron a Miguel C.T., de 62 años de edad, vecino de la zona centro de este municipio, el cual fue trasladado a un nosocomio de la piedad para su adecuada atención médica, ya que presenta quemaduras en la mayoría de su cuerpo. Bomberos locales se encargaron de controlar el fuego y más tarde llegó el personal especializado de la Fiscalía General del Estado para realizar las respectivas actuaciones, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó la agencia de noticias Red 113.